En esta ocasión vamos a ver cómo instalar la extensión Internet Download Manager para Google Chrome. Para ello el primer paso es asegurarnos de ya tener instalada la aplicación para Windows, la cual es Internet Download Manager, en mi caso ya la tengo instalada. Una vez de que ya nos aseguremos de esto, vamos a abrir la aplicación Internet Download Manager para que al momento de instalar la extensión en Google Chrome no haya problemas con la instalación y se sincronice correctamente. Una vez hecho esto, el siguiente paso va a ser abrir Google Chrome. Una vez que ya esté abierto el navegador, vamos a escribir Internet Download Manager en la barra de búsqueda y le damos un Enter. En los resultados de búsqueda vamos a entrar en la primera página web que nos aparece, que es la de Internet Download Manager. Le damos un clic para ingresar y aquí ya tenemos la página principal. Una vez que ya estamos en la página principal, vamos a bajar un poco hasta llegar a este bloque en donde dice los navegadores que son soportados. Aquí vemos que ya nos ofrece el enlace para instalar la extensión de IDM para Google Chrome, justo en este lugar. Entonces le vamos a dar un clic donde dice IDM Extension for Google Chrome. Y al dar clic ya nos redirige hacia la Chrome Web Store, en donde se encuentra el botón para instalar la extensión. Enseguida vamos a dar un clic en este botón que dice Añadir a Chrome. Y al darle clic aparece esta pequeña ventana en donde le damos clic a este botón que dice Añadir Extensión. Y automáticamente con esto ya se ha instalado la extensión Internet Download Manager en Google Chrome. Si le damos clic a este icono de rompecabezas que pertenece a las extensiones, vemos como aquí ya se ha instalado la extensión IDM. Lo mismo sucede si le damos clic a los tres puntos y seleccionamos Extensiones, luego Administrar Extensiones. Aquí vemos como ya se ha instalado la extensión correctamente. Además se puede ver que ya está el botón que nos indica que la extensión está activada. En el caso de que quieras configurar también para que esta extensión funcione cuando estés navegando en modo incógnito, tan solo le das un clic en Detalles. Y un poco más abajo en esta opción que dice Permitir en Incógnito, le das un clic al botón del lado derecho para que también funcione cuando estés navegando en modo incógnito en Google Chrome. Una vez que ya hemos hecho todo este proceso, ya podemos comprobar si funciona la extensión con cualquier descarga. Para ello voy a descargar de manera rápida un archivo que será desde la web de Windows 11. Ingresamos a la web de descargas de Windows 11. Y aquí en el botón que dice Descargar le doy un clic derecho y vemos como ya se ha añadido al menú contextual de Google Chrome la opción de descargar con Internet Download Manager. Así que le damos clic en Descargar con IDM y luego le das un clic en Iniciar Descarga. Y listo, hemos instalado la extensión y funciona correctamente en Google Chrome. ¡Suscríbete al canal!